El ultimátum que el rey Juan Carlos le dio a la infanta Cristina. ¿Es esto o afrontar las gravísimas consecuencias? ¿Qué es lo afrontar las gravísimas? Es exactamente lo mismo con la reina Sofía, pero parece olvidarlo. El rey Juan Carlos no ve con buenos ojos que la infidelidad del matrimonio de su hija esté expuesta a viva voz. La infanta Cristina está sufriendo demasiado, y nadie en la familia podría soportar este escenario un segundo más. La decisión definitiva llegó. ¿Qué es lo afrontar las gravísimas? Lamentablemente, se equivocó. Lo sentimos, pues quedó más que claro que la intención de Cristina de Borbón era darle una nueva oportunidad a su eterno amor. Claro, seguía enamorada, pero no así Iñaki Urdangarín. Según el medio El Mundo, el rey Juan Carlos habría emitido su veredicto al respecto. El divorcio es un hecho. Ya no hay nada que perdonar ni esconder. Para que Iñaki Urdangarín viva su romance en paz, y deje tranquila a la hija del emérito, debe haber un papel de por medio. Sabemos que nunca estuvo de acuerdo con la palabra divorcio, pero aquí no le queda más alternativa. En un principio, ella estaba renuente porque cree mucho en su familia, y que todo lo que Iñaki y ella han pasado juntos tiene que haber servido para algo. Luego, comentó una fuente consultada por El Mundo, supuestamente cercana al entorno de la familia real. Luego, hablando por teléfono con su padre, el rey Juan Carlos, en Abu Dhabi, decidió seguir adelante con el divorcio. No es la primera fuente que lo confirma. El final ha llegado para los ex duques de Palma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!